¿Qué tal? En esta ocasión queremos compartir contigo una investigación muy interesante que se hizo en Harvard no hace mucho tiempo y que ayudó a determinar cuál era la clave número uno para mantener motivados a los empleados. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Una es que no aplique exclusivamente por si tienes personal directamente a tu cargo. Esto funciona muy bien cuando tienes un equipo multidisciplinario y a lo mejor es un proyecto muy importante y quieres mantener la energía muy alta. También para aquellas personas que hacen deporte y quieren ver cómo los miembros del equipo deportivo tienen que mantener alto el nivel. Y la otra parte interesante es que te recomiendo que veas todo el video. Es un video corto porque la investigación llevó en dos sentidos a las personas que lo hicieron. Creyeron que ya tenían el resultado, pero cuando indagaron un poco más se dieron cuenta que el resultado era un poco diferente. Entonces te recomiendo que veas todo el video para que puedas conocer todos los ámbitos que se dieron ahí. Comenzando, pues te diré que la investigación se hizo en Harvard. Fue hecha por dos académicos no hace mucho tiempo. Y lo que hicieron fue entrevistar a poco más de 600 ejecutivos de alto nivel de diversas empresas. Trataron de abarcar varios tipos de empresas de varias ramas y también ejecutivos de diferentes edades para que fuera muy variada la respuesta si pudieran tener una visión mucho más amplia. Ahora, ¿qué les preguntaron estos ejecutivos? Les dieron cinco opciones para escoger entre lo que se consideraba lo más importante para mantener motivada a la gente. Dentro de las opciones estaba el reconocimiento, los incentivos, metas claras, el apoyo de los compañeros y los jefes y un sentido de avance en los proyectos y actividades. Estas eran las cinco opciones que les dieron a escoger. De manera casi rotunda y contundente, los gerentes escogieron el reconocimiento como aquello que era lo más importante. Reconocer el trabajo que están haciendo las personas. Y esto parecía que era el final, pero los investigadores no se quedaron ahí. Lo que hicieron fue después entrevistar a cientos de trabajadores de niveles intermedios dentro de las mismas empresas donde habían entrevistado a estos 600 ejecutivos. A ellos les pidieron algo muy diferente. Durante dos años que duró el estudio, les pidieron que todos los días mandaran un correo electrónico cada uno de estos trabajadores a los investigadores. ¿Dónde pusieran si se habían sentido motivados o no en ese día? Este día me sentí motivado, este día me sentí desmotivado. Pero lo más importante, querían que anotaran por qué se habían sentido motivados y por qué se habían sentido desmotivados. ¿Qué era lo que los había hecho sentirse bien y qué era lo que los había hecho sentirse mal? Todos los días durante dos años. Entonces podemos ver que los resultados que obtuvieron de este proyecto pues tienen bastante peso para poderlos tomar como algo que nos puede influenciar para lo que estamos haciendo en nuestras propias empresas o nuestros propios grupos de trabajo. Lo que vieron hizo un cambio de paradigma radical. Aquí están nuevamente las cinco opciones que se le habían dado a los gerentes. Pero ahora con los empleados de nivel intermedio había cambiado. Ya no era el reconocimiento lo más importante, sino un sentido de avance en los proyectos y actividades. Esto era lo que habían escogido la mayoría de ellos. Pero no porque se les hubieran dado las cinco opciones. Lo que sucede es que en los correos el 66% de las personas al hacer ya todo el cúmulo de los correos de todos estos meses y de todos los cientos de personas que se analizaron el 66% ponían en sus días que estaban motivadas. O vamos a decirlo así, en el 66% de los días que se hizo la investigación las personas se sentían motivadas. Pero de todas esas personas que se sentían motivadas en esos días un 75% decían que estaban motivadas porque sentían que habían avanzado en las actividades que tenían bajo su responsabilidad. Tenían un sentido de avance. No era porque los hubieran reconocido, les dieran más dinero o porque las metas fueran muy claras. Sino porque lo que tenían que hacer lo estaban logrando. Y esto es un cambio radical. El sentido de avance era aquello que realmente incentivaba a la gente o que realmente incentiva a la gente para poderse sentir motivada todo el tiempo. Aquí te damos algunos tips para que puedas aprovechar esto. Tú como encargado de un proyecto, si tienes personal a tu cargo, no debes de ser un obstáculo para lograr el avance. Y tienes que buscar la manera de identificar el avance. Y en la siguiente diapositiva te voy a decir una forma muy sencilla. Y tienes que tomar en cuenta lo siguiente. No es que no sea importante reconocer a las personas. En ningún momento te estoy diciendo que debes de dejar de reconocer a las personas. Pero algo que determinaron los investigadores es que el problema con el reconocimiento es que es muy difícil todos los días estar reconociendo a la gente. Pero sí puedes reconocer el avance todos los días. Es muy difícil estar felicitando a todas y cada una de las personas, a lo mejor de tu staff o de tu equipo, pero sí puedes decirles que se está avanzando a la meta que se quiere conseguir, al objetivo que se quiere lograr. Ahora, ¿cómo puedes lograr esto? Imagínate que al final de una reunión de trabajo, y sobre todo si la reunión de trabajo es por la mañana, o una reunión con tu equipo, etc. Les pides a las personas que anoten tres cosas que quieran completar, que quieran hacer ese día. Todos tienen que anotar tres cosas que quieran hacer ese día. Al siguiente día, o a la siguiente revisión, lo que van a hacer al comenzar la junta, es que cada una de esas personas te va a decir si completaron o no las tres actividades que ellos mismos se propusieron. De esta manera van a ocurrir varias cosas. Cada una de las personas va a tener la oportunidad de demostrar que sí puede avanzar en pos de la meta. Se van a sentir más responsabilizados, y por supuesto que van a tener un poco de presión para terminar aquello en lo que se están comprometiendo. Pero el hecho de lograr los resultados, de lograr que se haya avanzado, que se hayan complementado esas tareas, les va a dar un sentido de motivación a las personas que no va a depender de los otros cuatro elementos que habíamos visto en la lista. Lo ideal sería hacer esto todos los días, pero ya depende si tú tienes reuniones diarias, semanales, quincenales, si estás en un proyecto muy importante, tú puedes determinar cada cuándo pueden hacer esas reuniones. Pero lo importante es que todas las personas sepan que los demás están avanzando, que cada quien comparten lo que está avanzando, de esta manera se van a poderse automotivar, van a poder mantener un nivel de energía muy alto. En conclusión, la clave número uno para mantener motivados a los empleados es darles un sentido de avance. Pero en ningún momento estamos diciendo que no es importante el reconocimiento, los incentivos o el apoyo entre los compañeros. Si puedes hacer que todos estos elementos trabajen juntos y que la gente sepa que está logrando sus metas, te va a resultar mucho mejor. Espero que te haya gustado este video. No dudes en compartirlo si consideras que hay otra persona que le pueda interesar. Muchas gracias por el tiempo invertido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.